Me cuida por acá, tranquilo Está rozado Si, ya, bastante grandecito Bueno, ya te tengo, ya te tengo ¿Certás de descansarme a mi? Si, 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 tranquilo, tranquilo Si, claro, si El tema es que vos tampoco te hagas mal Si las pibes vos tampoco Claro, claro Si, si, vos manoteame ahí De como quiera, de donde sea El tema es que él tampoco se los tiene Claro, claro, pero cuando agarre el peso Cuando agarre el peso va a estar ahí donde está ahí Se lo está ganando un montón ¿Ah, ahora o sea esto? La mano me está ganando Claro, está bien ese lazo, está bien el pedicel. École. No falta mucho, mirá. El de ahorca entre las ambas, entre el abril, el abril, el abril, la costilla para arriba, da igual. Se le pasa por las patas, por abajo en las patas y en la cabeza. No, pero con la suda, con la suda. Acá se lo pone abajo en las patas. La pata delante. ¿Qué es eso? Es cierto, es fácil, mirá. Ahí entre las dos, después de abajo. Sí, sí, entre las dos, sí, ya. Claro, pero también ahí abajo, viste. Lleva también frío, también con el agua. Sí. Demasiado gaucho que se frició acá. Para salir la cabeza. Y la otra pata. Claro, porque es pesado el perro, viste. Es grande, es pesado. Es grande, es grande. Tiro. No, no, pero tira, tira la soba. Tira la soba. No, no. No, no. Chacón. Así, mira, por ahí. ¿Lo vamos a subir así? No, no, pasalo por abajo de la pata esa, a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Para pasar, si lo está, la, la, no. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Muy bien. Tranquilo, tranquilo, gaucho. Tranquilo. No, lejos todo abierto. No, 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 no. Dale la mano, que si no me voy por el coste. Listo, está listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, che. No, que ese no iba a poder. Ya no sabe quién es. Vamos primero. Vamos. Pará. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí.